Hoy soy yo Que no ser un soñado Subir una montaña Eso, eso es lo que creo yo Eso es lo que crees Y ahora las canecas volaron Papalón Dejar por fin Amado Y Este Este es para mí El día más triste Tan esperado Pero también Nuestra amiga Malena Siento que estoy volando Lucemos el amor Ya, ya, ya Malena Ya Malena Ya Malena Estás viendo que hoy hay tres Hoy hay tres La últimaima Ya, 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 ya Júnenos el amor